¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos aquí adentro del restaurante Vista Hermosa. Estamos aquí con los propietarios. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es María González. ¿Y aquí quién tenemos? Rufino Perea. OK. ¿Desde cuándo están ubicados aquí en este lugar? Desde el 2001. 18 de mayo del 2001. OK. ¿Cómo se ha sentido con estos clientes que han estado aquí? ¿Qué les quiere decir a todos esos clientes? Pues bueno, aquí se la pasó lo bien bonito, de verdad, que yo lo recomiendo. Y siempre he dicho que lo que David Pineda recomienda, nunca se van a arrepentir. ¿Cómo se siente que la gente responde? Responde como hoy, que fue un día del Carioque, que toda la gente vino y que se la pasó de lo mejor. ¿Cómo se siente usted? Agradecidos con Dios y agradecidos con nuestro público, que nosotros ofrecemos lo máximo de nuestros servicios, más que nada nuestra comida, nuestras bebidas. Los hacemos de todo corazón y gracias por el apoyo, que día a día recibimos más gente nueva de todos los diferentes condados y estamos a la orden. ¿Cómo se siente usted de que haya gente que viene de tan lejos, viene a Vista Hermosa? ¿Cómo se siente usted? Pues muy agradecidos a todas las personas que nos han apoyado, como quien dijo, desde el momento que abrimos hasta este momento. Y siempre le estaremos dando lo mejor que se puede aquí en Vista Hermosa. Claro que sí, de verdad que a mí me alegra mucho. Yo soy un cliente desde el 2001, cuando se abrió. Cuando se abrió en el 2001, yo soy cliente de aquí porque yo vivo a unas cuantas cuadras de acá. Y de verdad que a mí me alegra mucho. A mí me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque ahora que empezaron con eso de los carioques, la gente responde, la gente viene. ¿Cómo se siente usted que la gente viene y participa en los carioques? Nos sentimos a gusto de ver el apoyo de toda nuestra gente, de todos los diferentes países. Son bienvenidos. Y aquí estamos, viernes, sábado y domingo tenemos música en vivo, carioque. Y tenemos ahorita diferentes eventos para el día viernes, para sábado. Sábado, desde el día 14 de febrero que se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Hay muchos eventos, hay sorpresas y a la orden. Aquí estamos. ¿Qué tenemos para el 14 de febrero con el Gordito del Desierto? Tenemos otra persona que nos viene a ayudar a cantar al Gordito del Desierto para que hagan un show mejor que el que está haciendo. ¿Por qué se llama Vista Hermosa Restaurante? Muy hermoso. Es el nombre del pueblo de mi esposo. Vista Hermosa pertenece a Catlán de Osorio. Es un pueblito muy hermoso, muy acogedor y es el nombre del pueblo de mi esposo. Ese pueblito está en lo más alto. Yo lo digo sinceramente porque yo he venido, yo soy cliente de aquí desde que se abrió el restaurante. ¿Qué le quiere decir a ese pueblito de Vista Hermosa? ¿Qué le quiere decir a ese pueblito de Vista Hermosa? Que veo muy agradecido y me siento muy contento por ser de Vista Hermosa. ¿Y usted qué le quiere decir al pueblito de Vista Hermosa? Que gracias a Dios y al Santo Nío de Atocha lo tenemos muy en lo alto. Su fiesta es el 8 de enero y nosotros todos los 8 de enero es por devoción. Vamos en nombre de dándole gracias a Dios y al Santo Nío de Atocha que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Claro que sí. ¿Qué le quiere decir a todos sus clientes que han llegado a este restaurante, que vienen desde tan lejos? ¿Qué le quiere decir? Que siempre son bienvenidos y que nosotros estamos aquí con los brazos abiertos para servirles en lo que podamos. Y qué bonito que es un detalle muy lindo que nos sigan desde muy lejos. Entonces, ándale pues. ¿Y usted qué le quiere decir a todos los clientes que han llegado a este bonito lugar tan típico, tan hermoso, tan acogedor? ¿Qué le quiere decir a todos sus clientes? Gracias por apoyar a Vista Hermosa y siempre los esperemos aquí dándonos un mejor servicio. ¿Qué le quiere decir a mi amigo Frank La Voz? Que siempre estamos ahí con el apoyo, con el apoyo de mi amigo Frank La Voz. Muchas gracias, muy agradecidos por su apoyo, muy agradecidos por todas las promociones que nos dan. Muchas gracias. Ándale pues. Amigos y amigas, hoy estuvimos aquí en Vista Hermosa Restaurant en el 1201 de Every Green Avenue. Bien fácil de llegar. Estamos en Elder Avenue del tren número 6 en Elder. Se regresan dos cuadras para atrás y tenemos carioque viernes, sábado, domingo, lunes. También tenemos por ahora esta pausa el lunes hasta Nuevo Aviso. Pero viernes, sábado y domingo hay carioque donde se la puede pasar muy bien. Además va a cantar, si usted quiere puede cantar y puede comer rico. Muchas gracias Vista Hermosa Restaurant y pues en lo que podamos estamos aquí siempre a la orden. Frank La Voz, David Banquetes a la orden. Hasta luego, hasta la próxima.